Para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti. Mira como el cuerpo lo babló. Dicen que yo soy un gusano. Con tu mano en mi hombro lento. Paso a paso es exótica. Exótica, exótica. Yo no, yo no bailo, robótica. Robótica. Siempre exótica, nunca robótica Se va de party, no baila, no miro lógica Sin pena, tírate encima Mueve ese cuerpo como manila Mami, yo a ti, te tengo loco, loco, lo sé Tengo adrenalina pa' meterle otra vez Eh, 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 pa' meterle otra vez Eh, eh Paso, 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 exótica Exótica, exótica Yo no bailo robótica Robótica, robótica Paso, 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 exótica Exótica, exótica Yo no bailo robótica Robótica Me ve ese cuerpo así Bailalo con manila Cintura con cintura Miro como bailo Eh, eh, eh Y como bailo, nadie en el barrio Le mete a la pista o el escenario Yo soy una diva Bien loca, loca Te tengo loca, loca, lo sé Tengo adrenalina pa' meterle otra vez Eh, eh, eh Pa' meterle otra vez Eh, eh Paso, 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 exótica Yo no bailo robótica Da, 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 da Gracias por ver el video.